Música Tras la consignación y auto de formal prisión de Hipólito Mora el pasado jueves, el juez cuenta con un plazo de 72 horas para emitir el fallo sobre las más de 35 señalamientos que pesan contra el fundador de los guardias comunitarios. Se traduce estas 72 horas en tres días, se puede solicitar la duplicidad del término constitucional para ofrecer pruebas y ya sea que esta solicitud se realice al momento de declarar o antes. Se puede solicitar también su libertad por falta de pruebas, he leído que su abogado es lo que va a realizar. La solicitud de duplicidad es para que no le dicten el auto de formal prisión en ese momento. Hipólito Mora enfrenta 35 acusaciones sobre el tema de despojo, amenazas, violación de domicilio y fue consignado dentro del término que tiene el Ministerio Público como presunto copartícipe en el asesinato de dos personas, por lo que su abogado podría acudir a la vía del amparo de resultar una sentencia condenatoria contra su cliente. En el caso de que se confirme la sentencia condenatoria, entonces Hipólito podría acudir al juicio de amparo directo de nueva cuenta ante un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos hablando de que en este lapso de tiempo se daría una resolución de cerca, por el tiempo de unos seis meses. ¿Los tiempos podrían alargarse? Si empezamos a sumar todos los plazos, todos los términos, pues fácilmente podríamos conocer si su resolución queda firme en un término de dos años. Entrevistado sobre la situación jurídica que enfrenta Hipólito Mora, el destacado jurista Jorge Álvarez Banderas dijo que de resultar culpable de los delitos que se le imputan sería lamentable porque evidenciaría la calidad moral de las personas que están enlistando el gobierno para conformar las guardias rurales de Michoacán. El tema realmente puede ser político, puede ser una persona incómoda y lo extraño de este asunto es que también habría que preguntarle a la federación, no a la federación sino a la Secretaría de la Defensa Nacional si Hipólito Mora era o es actualmente un empleado del gobierno, del gobierno federal. A pesar de ser Hipólito Mora el fundador y líder de las autodefensas, hasta el momento ningún grupo se ha movilizado para manifestarle su apoyo y sus colaboradores cercanos fueron desarmados y siguen acuartelados en el rancho de Los Palmares resguardados por el Ejército y Policía Federal ante el temor de una posible agresión. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.